En tu parte de tu valioso tiempo confiaste en mi aprendizaje como a ti pagarte hoy en tu día, te recuerdo mi querida. Maestra querida, hoy es tu día, te saludamos con alegría. Maestro, palabras de siete letras, que significa para mí tanto, que encierre mi corazón, agradecimiento y tanto, porque gracias a ti soy un ser humano que piensa. Quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y darme confianza, por darme fuerzas para seguir. Gracias maestro por dar lo mejor de usted, para entregarnos lo que nadie nos pudo quitar. ¡Gracias! 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 Maestro, palabra de siete letras, que significa para mí tanto, que guarda en mi corazón agradecimiento y tanto, porque gracias a ti soy un ser humano que piensa, que enseña y que cada día aprende de la vida algo. ¡Gracias! 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 Mi maestro querido, mi mamá me da la vida, mi padre me da la vida y el maestro de mi escuela ultima mi conocimiento. A mi maestro querido, que me da su ciencia, su cariño y su cuidado con infinita paciencia. Mi aprendizaje, como a ti pagarte, hoy en tu día te recuerdo mi herida maestro y mi maestro. ¡Feliz día del maestro! La constancia, la paciencia, el saber y la confianza. Esos son los maestros que derrotan la ignorancia. Lo mucho que aprendimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!